Muchísimas gracias, Isaac. Ha sido un recorrido, digamos, espléndido y hemos entendido muchísimas cosas y muchas cosas también que, a simple vista, pues que no son verdad y que simplemente, pues siendo a las fuentes primarias y algunas veces, justamente, Isaac, gastándose el dinero propio, pues muchas veces y con muchísimo esfuerzo y con muchos sacrificios, pues has conseguido, precisamente, dar luz a muchísimos aspectos de la ingeniería romana que tanto nos ha influido. Ahora vamos a ir, precisamente, a ese momento dinámico, a ese momento de participación de nuestro público, no sin antes dar la palabra a mi amigo y cofundador de este proyecto Locos por Nuestra Historia, Miguel Ángel López de la Asunción. Voy a darle la palabra. Adelante, Miguel. Muchas gracias, amigo. Isaac, fantástico. Vamos, yo ya hemos, ya habíamos visto, tanto Alfonso como yo, los documentales, ya habíamos visto las pruebas, pero la verdad es que ha sido, con toda la celeridad que te hemos obligado a hacerlo, pero yo creo que ha sido muy ilustrador y has, a mí por lo menos, has creado una curiosidad, que espero que al resto de compañeros de la conferencia también, para, pues, ir un poco más allá en el conocimiento de esta ingeniería romana y de esta cultura romana. O sea, se me pasaba, me reía yo solo porque digo, esta gente hace, o hizo lo que hizo hace 3.000 años, las ruedas inventó hace 8.000, los sumerios, se cree que inventaron las ruedas hace 8.000 y solo en el año 1970 se le ocurrió a alguien poner una rueda o una maleta. Pero somos una raza muy curiosa, pero el nivel de avance que tenía el pueblo romano era simplemente genial. Y me ha sorprendido mucho que fuimos para atrás, que fuimos para atrás, que se han perdido muchas de esas técnicas y para mí es algo incomprensible. ¿Por qué fue esa pérdida? ¿Por dejadez? ¿Por falta de necesidad? ¿Por no querer seguir trabajando? ¿O simplemente por la llegada de otros pueblos que se dedicaban a otras cosas? Me estás metiendo en un debate muy complejo, ¿eh? Esto da lugar a muchas charlas. Las causas de la caída del imperio romano tienen muchas interpretaciones. Hay libros muy gruesos sobre ello. Lo que sí que es cierto es que fue un pueblo derribado, o sea, se cayó solo, porque en parte se cayó solo, y después fue derribado. Y el conocimiento también fue aniquilado. Conocéis todos los sucesos de la Biblioteca de Alejandría, conocéis que todos los poquísimos escritos, poquísimos, poquísimos, que nos han llegado hasta nosotros, han tenido que ser transcritos por los posteriores, y evidentemente transcribían lo que les parecía bien. Y de estas cosas, pues casi nada, ¿no? La demonización del mundo romano, bueno, lo voy a decir directamente, la leyenda negra que pesa sobre el mundo romano es espantosa, es espantosa. O sea, ríete de la que pesa sobre el imperio español, que eso es de antes de ayer y aún se pueden sacar muchas pruebas y escritos que están vivos, ¿no? Por ahí, ¿no? El mundo romano requirió una destrucción sistemática de toda la documentación a posteriori, claro, a posteriori. De hecho, no se conserva absolutamente nada de nivel científico. Se conserva algún tratado relativamente anodino, fijaros, te voy a decir como el tratado de arquitectura de Vitruvio, que es de arquitectura, es un arquitecto, no dice prácticamente nada de ingeniería, no dice cómo se hace una carretera, no dice cómo se hace nada, de hecho, eso de las losas que os enseñaron las vías romanas y tal, si lo veis en cualquier tratado, en cualquier libro, en cualquier libro de universidad, incluso, dices que Vitruvio dice que estaban hechas así. Bueno, pues nadie ha leído a Vitruvio, Vitruvio no dice nada de carreteras romanas ni de vías romanas, pero absolutamente nada en ningún lado. ¿Y cómo puede ser que 32 libros uno detrás de otro universitarios incluso digan que Vitruvio dice que las vías romanas se hacen así? Bueno, pues como es A7000, ¿eh? O sea, no os hacéis una idea a qué nivel está la cosa. Pero lo cierto es que de ingeniería no quedó nada, absolutamente nada, de trigonometría poquísimo y nos llegó fragmentado a través igual del mundo musulmán en parte, parte también es cierto que se recuperó aquí. Alfonso X el Sabio hizo una labor magnífica en traducir libros de sabiduría, pero claro, muy tarde, muy tarde, estamos hablando del siglo XIV, yo qué sé, eso ya no tiene mucho sentido, ¿no? Se había perdido, lógicamente, los manuscritos estos, si no los transcribes, cada dos, tres siglos, pues se pierden, directamente se pierden, ¿no? Y sí, sí, la ciencia cayó, la ciencia se perdió y, bueno, pero es que no es el primer salto atrás que hay a lo largo de la historia, ¿eh? En los pueblos del mar de 1200 caen varias civilizaciones, ¿eh? Y vuelve a renacer otra vez. Que esto ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia. Lo que pasa que para nosotros, que somos romanos, porque somos romanos en cuanto a cultura, en cuanto a lenguaje, en cuanto a derecho, en cuanto a costumbres, en cuanto a todo esto, nuestra civilización de referencia fue la romana y, por lo tanto, esa fue la que cayó y parece que es la única que conocemos que fue espantosa la calle. Y, de hecho, la ingeniería la estamos copiando, porque ya veis que estamos haciendo muy parecidas cosas a las que ellos, pues, no hay más necesidades, lógicamente, ¿no? De carreteras y de acueductos y de todo esto. Pero sí, claro, cayó y llegó la Edad Media, que es una edad oscura, que eso no es nuevo, nada de lo que os estoy diciendo es oscura. Ahora, ¿cuál fue el motivo? Pues, bueno, fue un cambio de pensamiento radical. Es cierto, también, ¿eh? Pasar de la filosofía clásica, abrazada fervientemente por el mundo romano, a la filosofía cristiana, ¿no? Donde todo lo que se haga en esta vida material no tiene ningún sentido, se está esperando un premio en la siguiente, que eso no existe para los romanos. Los romanos se glorifican en esta vida. El señor ese que hizo el acueducto y se puso la tabula en satá, se glorificaba perpetuándose en la memoria de su pueblo, que era como lo hacían incluso los emperadores. Era perpetuarse en la memoria, esa era la gloria para ellos, ¿no? Pero ese mundo cristiano pierde todo valor. Entonces, bueno, pues los intereses son otros, la tecnología cae, la ciencia cae, la trigonometría pasa a llamarse cábalas, incluso a demonizarse, etcétera, etcétera. Y nos subimos a los árboles, llámalo X. Y nos volvimos a bajar, pues, en el 19, casi 18, con las primeras pinceladas científicas del mundo de la ilustración, que otras cosas las tendrán malas, pero en ciencia sí que se pegó un pequeño avance, ¿no? Y luego, bueno, el primer nacimiento, luego la ilustración y luego ya, pues, lógicamente, en el mundo moderno, ¿no? Ese es el tema. Muchísimas gracias y nuestro agradecimiento y nuestro cariño y la importancia de ese pueblo romano que nos ha dejado, por ejemplo, todo el derecho que utilizamos hoy en día, es romano. Esto que estamos hablando tú y yo no es más que una variación del latín y mi creencia creo que le damos relativamente poca importancia en el sistema educativo. Algo que hay que cambiar. Sí, sí, sí. Bueno, las humanidades en general, ¿sabes? Esto ya sabes que no. La cultura no mueve montañas ni dinero hoy en día. Así es. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Isaac. Vamos a ir ahora con Francisco Carlos. Abra el micro y también díganos de dónde nos habla. Adelante, Francisco. Hola, mucho gusto. Desde Alicante. Y, bueno, tenía una pregunta quizás un tanto personal porque en mi caso, bueno, mi padre tiene una finca en Trujillo o relativamente finca de Trujillo y desde hace ya muchos años tenemos la sospecha de que puede tener un origen romano. No lo sabemos, a lo mejor nos equivocamos de plano, pero como hemos encontrado alguna que otra columna con números romanos, pues de ahí viene la sospecha. El caso es que ahora tenemos la idea de transformarlo en una casa rural y ahí es donde vienen los problemas porque no sabemos dónde confirmar esto y a la hora de meternos en alguna obra, pues no fastidiar algo. Entonces, ¿qué me recomendarías? Habría que ver qué es lo que sale de tu finca. Llama a un arqueólogo y que te diga qué es lo que es, claro, porque Trujillo nos pilla lejos a la mayoría de nosotros. Llama a un arqueólogo que te eche un vistazo y en función de lo que veas allí, pues decide lo que puedes hacer, claro. Yo no te puedo decir, porque es que no veo, no he visto lo que has sacado allí, sabes, claro. Casi todo el mundo piensa que cuando encuentra tres piedras, un arco, un no sé qué, pues podría ser romano, ¿no? Es lo primero que nuestra mente, el romanticismo, las ganas que tenemos todos, ¿no? De que sea romano, ¿verdad? Pero luego al final, pues no es. Al final puede ser de cualquier otra época porque ha habido mucha gente después, claro. Entonces, no te sé decir, porque tampoco... Unas columnas se han hecho siempre, claro. Dices que has encontrado columnas, pero anda que no hay columnas en todas las épocas, entonces no te puedo decir. En este caso, las columnas sí vienen con grabado de números romanos, pero bueno, es lo que dices tú. Eso lo ha podido grabar también a posteriori, no se sabe. Claro, si son claramente corintias o claramente, digamos, bueno, pues es que son corintias y después no se han hecho, pero si no son corintias y son fustes pequeños y alguien ha grabado ni siquiera con letra capital, sino con una letra basta, un número romano, pues no se va a significar nada por eso. Hay que hacer una prospección arqueológica. La distribución también nos da pie a pensar, ¿no? Pero bueno, la idea era justa esa, que es lo que me has dicho, intentar localizar algún arqueólogo... Arqueólogo experimentado que sea bueno, no por las columnas, sino por otros vestigios, te puedo decir si hay algún yacimiento romano. Y si hay un yacimiento romano, te has metido en un lío, porque no vas a hacer una casa, claro, precisamente. Es lo que suele ocurrir. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Vamos a ir precisamente a Pozuelo de Alarcón. Nos vamos a ir con Marcos López. Adelante, Marcos. Abra el micro. Quisiera darle las gracias a Isaac Moreno por esta conferencia tan interesante, tan instructiva para mí, y que me ha resultado verdaderamente emocionante. Me ha resultado emocionante porque es que... No sé, me produce el sentimiento de añorar de alguna manera, con cierta melancolía, pues, aquello que somos, pero que nos falta. Porque somos romanos, efectivamente, y lo hemos perdido. Y las gracias también a los organizadores, tanto a Miguel Ángel como a Alfonso, porque estos ratos a mí me resultan impagables. Isaac, voy a hacer una pregunta un poco tonta, pero que a mí me... Y no he llegado a aclararla nunca. Pero cada vez que caigo, cada vez que se presenta la ocasión, yo me lo pregunto y no encuentro respuesta. Vamos a ver. Esta ingeniería es una ingeniería que, como tú has dicho, en muchos casos es que ni se puede superar con las técnicas actuales. Y, sin embargo, existe. Ahí está. O sea, es una ingeniería de gran nivel. Y como tal ingeniería de gran nivel requiere unos cálculos, unos cálculos matemáticos, pues, de primer nivel también. La pregunta puede parecer un poco tonta, pero ¿cómo se podían hacer esos cálculos con un sistema de numeración romana? Sí, es complicado. Es complicado. Bueno, los cálculos matemáticos que ellos tenían que hacer, sobre todo, son trigonométricos. Isaac, abre el micro, que se ha cerrado. Pensaba que lo había abierto. Los cálculos matemáticos que ellos tienen que hacer, sobre todo, son trigonométricos. Es trigonometría. Porque es lo que tienen que resolver mayormente para la topografía. El resto es todo ciencia empírica. Es decir, ellos no saben... Por ejemplo, las presiones dentro de las tuberías no lo hacen con un cálculo numédico. Saben que la tubería de plomo no aguanta más de 5 metros de altura y, por lo tanto, todo lo que supera eso tienen que utilizar otra tubería o reforzar el plomo con hormigón por encima, etcétera, etcétera. Las carreteras saben cómo funcionan y cómo se han hecho en la antigüedad para ellos, porque son anteriores a ellos. Los persas hacían el camino real persa, es exactamente igual que una vía romana, ¿no? Y saben que eso funcionaba así. Los cálculos trigonométricos, efectivamente, los triángulos se pueden resolver de muchas maneras, de manera gráfica y de manera numérica, efectivamente. Y trabajar con números romanos es complicado. No es algo en lo que yo me haya... Pero sí que he visto en algún momento, en algún estudio de otra persona, cómo se trabaja con números romanos. Mira, no me he preocupado, no te lo puedo explicar cómo, ¿eh? Pero si lo buscas por internet lo vas a encontrar. Aparte que tenían el ábaco. El ábaco es una cosa... También es un aparato que sirve para operar a base de cuentas, que te puede hacer multiplicaciones, te puede hacer divisiones. Nosotros ya no estamos acostumbrados a hacer eso. Cogemos la calculadora. Pero el ábaco es un aparato muy antiguo, antiquísimo, probablemente egipcio y anterior, que permite hacer cálculos relativamente complejos. Ya multiplicaciones, incluso cálculos exponenciales, etc. Bien manejado. Son una serie de varillas con unas cuentas, pues arriba están las unidades, las decenas y tal, y se puede hacer muchas cosas. Tampoco te puedo explicar en este rato cómo se maneja un ábaco, porque tampoco creas que trabaja mucho más ábacos. Tenían las reglas de cálculo. El nonius, el famoso nonius, que es un invento que sabéis que sirve para sacar decimales de los limbos graduados, circulares, por ejemplo, eso también lo conocían ellos. Porque el nonius es necesario, es para dar precisión de décimas, o incluso de centésimas a los grados. Y estos trabajaban siempre con grados exagesimales, fundamental, ¿no? En un taquímetro, por ejemplo, en un teodolito, como el que os he enseñado. Ellos lo conocían, porque eso es antiquísimo también, el funcionamiento del nonius. De hecho, se llama así, en honor a un antiguo topógrafo, se llama Nunius Datus, que resolvió un acueducto allí en Saldáe, en Argelia, que no se encontraban, o si fue uno de los famosos. Es decir, que tenían ciertas artes, o ciertos trucos, digamos, para resolver estas cosas. Y además, claro, operaban con números romanos, porque ellos sabían hacerlo. Tendrían una fórmula de hacerlo. Nosotros no lo hemos hecho nunca. Utilizamos números arábigos, desde la más tierna niñez, y nadie se ha molestado en desarrollarnos un cálculo con números. Pero evidentemente lo hacían, sí, 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 y lo hacían y lo harían en las escuelas, y lo harían en las escuelas técnicas, por supuesto. Y habría escuelas de ingenieros, porque nadie aprende por ciencia infusa. No conocemos nada de eso. Absolutamente nada. Nada. Y lo poco que conocemos, a veces, de la vida cotidiana, y de la civilización, y de la cultura romana, muchas veces está equivocado. Como ya os he demostrado, en el ámbito de la ingeniería, que es lo que yo he apretado, si apretamos en otros ámbitos, llegamos también a errores, a mitos importantes, que están encima del mundo romano, y que les defenestran, precisamente. Curiosamente, siempre los mitos son para defenestrar una civilización, no para engrandecerla. Y más si ha sido imperio. Muchísimas gracias, Marcos, desde Procedo de Aracón, muy fiel siempre a nuestras conferencias, y muchísimas gracias, Isaac, por esa respuesta, y ese saber. Y ahora, Isaac, nos vamos a ir al otro lado del Atlántico, nos vamos a ir a Querétaro, nos vamos a ir a México, a ese pueblo hermano, y nos vamos a ir con Raimundo Gary Gómez, vamos a darle la palabra, abra el micro, y adelante. Hola, ¿qué tal? Don Isaac, pues, su charla ha sido maravillosa, me ha parecido increíble, y yo tengo un par de preguntitas, que quisiera hacer. Usted nos dice que, o sea, que con la caída del Imperio Romano, se perdió mucho conocimiento, entonces, yo quiero preguntar, ¿qué técnicas, o qué herencia de la ingeniería romana, podemos encontrar en manuales actuales, de ingeniería civil, de ingeniería de obras públicas? ¿Qué herencias nos llegaron, hasta manuales actuales? Y la otra, es, ¿qué técnicas de la ingeniería romana, picaron los españoles, en su arribo a Hispanoamérica? Porque, o sea, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro, uno de los edificios más representativos de Querétaro, es un acueducto construido en el Virreinato. Quiero pensar que, a lo mejor, esa es con técnica romana, que los españoles trajeron, o así, ¿qué técnicas podemos encontrar? Muchas gracias. Gracias a ti, muy interesante la pregunta. Mira, te digo, existe una época cultural, que se llama el Renacimiento. El Renacimiento, lo que hace, es rescatar, todos los textos antiguos posibles, interpretarlos, estudiarlos, y ponerlos en práctica, recuperarlos, rescatarlos. ¿Cómo será la cosa que uno de los pocos tratados vamos a llamar científicos, aunque no es de ingeniería propiamente, es de física más bien, es los elementos de Euclides? Los elementos de Euclides, que es un tratado de física impresionante, de conocimiento de la antigüedad, se han estudiado en las escuelas de ingeniería de toda Europa hasta el siglo XX, bien avanzado, hasta los años 40, dejaron de, quitaron como asignatura los elementos de Euclides. Yo he estudiado en mi escuela de ingeniería, en geometría descriptiva, los Apolonios, los problemas de dibujo de Apolonio de Perge, un señor helenístico, anterior a los romanos, que resolvió todos los problemas entre puntos, rectas y circunferencias, todos los posibles causas de tangencia, que son nueve además, dado un punto y un centro de circunferencia de tal radio, y una recta, resuélvame en qué punto es tangente, y el tío lo resolvía, y eso nos lo enseñaba a nosotros en geometría descriptiva, en dibujo, en la carrera, y yo después supe quién era Apolonio de Perge, porque quién es el estatal Apolonio, que es un nombre que ya no se usa, pues es un señor de aquella época, los elementos de Euclides, ya te digo, es así, y casualmente es en el renacimiento, en ese momento cultural, cuando se produce el descubrimiento de América, y cuando el Imperio Español, en ese momento ya, el Imperio Español, tiene probablemente los mejores sabios, que había en Europa y en el mundo, y llegan allí, y efectivamente tienen necesidades de agua, y de hacer acueductos, y aunque ya existían acueductos, en algunas de las importantes ciudades, como Tenotitlán, que sabes que tenía los caños que venían de Chapultepec, que tenían un acueducto, y suministraban el agua, porque tenían ciertos conocimientos, a pesar de que estaban en un momento cultural del calcolítico, es decir, muy atrás, pero también en el calcolítico europeo, y eso es, cosas que no sabe mucha gente, también había acueductos, había canalizaciones de agua, de hecho, en los millares, en los millares, hay una acequia que entra dentro de la ciudad, que es el yacimiento calcolítico, bueno, llegan allí en un momento cultural, ya con unas técnicas muy desarrolladas, con un dominio de la trigonometría, los sabios, no los soldados, lógicamente, y cuando tienen necesidad de hacer un acueducto, pues sencillamente llaman a los técnicos, que en ese momento, Juan el Oturriano, era italiano, y estaba al servicio, que era el relojero, el hombre, pero sabía hacer cosas, al servicio de Felipe II, en ese momento, los mejores técnicos, van a la Nueva España, o al virreinato del Perú, o al que correspondiera, y hacen, no ese acueducto que me has mencionado, muchos acueductos, yo tengo noticias, hace poco en internet, he estado viendo, me parece que son 15 o 20 acueductos, que alguien ha coleccionado, en aquella época, seguramente hay más, hacen también caminos, el camino real, no son carreteras, en ese momento, son caminos de acémilas de mulas, que es lo que también, se estaba haciendo en España, en ese momento, las carreteras, no se recuperan, en el mundo occidental, digamos, hasta el siglo XIX, muy avanzado, la verdadera carretera, funcional, para poder transitar carros, con muchas cargas, con carga pesada, eso no es lo que se hace, en América, en ese momento, pero hacen caminos, que es lo mismo que estaban haciendo aquí, caminos de acémilas, muchos de estos, que ahora aquí en España, se hacen vía romana, se les identifica como vía romana, son los mismos, que estaban haciendo allí, también había caminos, en el Perú, sabes que había, en Machu Picchu, que eran caminos de senderos, para personas, que estaban consolidados, con encachado, y tal, por el que iban personas, no tenían animales de carga, los indígenas, en Estados Unidos, perdón, en América, no tenían animales de carga, y por lo tanto, eran las personas, las que llevaban las cargas, bueno, de hecho, ese es el motivo, perdóname esta pequeña paréntesis, ese es el motivo, por el que los americanos, indígenas, no conocían la rueda, no es que no la conociera, porque la rueda, no es ningún invento, la rueda, es de un niño pequeño, hace un cifco, lo pone en un eje, y lo echa a rodar, no, es que no tenían animales, que pudieran tirar, de un carro, y entonces claro, el carro no es operativo, con una persona, entonces, conocían los discos, conocían la rueda, podrían haber empleado, pero no tenían animales, que tirasen de ella, eso es todo, no podían hacer un carro, que luego no tenían animales, que pudieran tirar, de ese motivo, por el que no usaban la rueda, vamos a decirlo así, no es que no la conociera, es un choque de civilizaciones, tremendo, entonces claro, pues en América, se hace en ese momento, lo que se estaba haciendo, en el renacimiento en España, y en ese momento en España, se están haciendo también, grandes acueductos, como el de Teruel, de no sé qué, unos acueductos magníficos, del renacimiento, que hay en España, en ese momento, Nueva España, es España, en todos los órdenes, los habitantes, son ciudadanos españoles, son súbditos españoles, se hacen acueductos, porque se desarrolla el urbanismo, se desarrollan las ciudades, cosa que nunca ocurrió, en Norteamérica, ya lo sabéis, en Norteamérica, se matan a los salvajes, y se cultiva a lo bestia, y eso es una cosa, que ocurre ya, en el siglo XIX, pero en ese momento, se intenta convertir, a América, al nuevo continente, del imperio español, en lo que era Europa, y por eso se hace de todo, acueductos, ciudades, etcétera, no es una técnica romana, sino del renacimiento, heredada de la romana, por supuesto, gracias, muchísimas gracias, Raimundo, y un abrazo, a nuestros hermanos mexicanos, y de Querétaro, y ahora nos vamos a ir de Querétaro, nos vamos con Rubén Novak, adelante Rubén, díganos, habla al micro, y díganos de dónde nos habla. Sí, hola, buenas noches, hablo desde Tona, en Cataluña, y a mí me gustaría saber, sabiendo el tamaño tan grande, que tenía el imperio romano, la cantidad de obras, que tenían que hacer, y de diferente calado, ya sean acueductos, carreteras, se necesitarían, una cantidad de gente, de arquitectos, ingeniero, mano de obra, si el imperio romano, iba por zonas, teniendo, una especie de colegios, o universidades, para, formar a toda esta gente, o si era la propia, un tipo de, maestros de obras, que tenían a gente, trabajando para ellos, que poco a poco, iban subiendo de categoría. Vaya por delante, que de todo esto, no se sabe nada, lo único que podemos, es especular, evidentemente, tendría que haber colegios, donde se formasen, los ingenieros, porque si no, no das abasto, con un cantero de obras, que vaya, digamos que, enseñando a aprendices, ¿no? Y seguramente, que la mano de obra, era siempre local, absolutamente siempre, se contrataba, la mano local, y estoy diciendo, se contrataba, porque se contrataba, de hecho, las tablas de Vipasca, que son, vamos a ponernos, el peor de los casos, que es la minería del oro, Vipasca, está en Portugal, hay unas tablas, en las que se recogen, las obligaciones, del concesionario, de la mina, para con los obreros, tiene que tener, en perfecto estado, de uso, y de conservación, los apeos de la mina, para que no haya accidentes, tiene que, atender, a una serie de necesidades, de los obreros, lees esa tabla de bronce, y te quedas alucinado, en la minería, no había esclavos, no había esclavos, era gente contratada, y ocurría lo mismo, en la minería del oro, las carreteras, y se sabe muy bien, por la documentación clásica, y los puentes, eran contratadas, por personas, que estaban autorizadas, por el estado, para efectuar, celebrar, esos contratos, con empresas, como ahora, y evidentemente, tú no puedes hacer, una carretera, en 15 años, entre Zaragoza, y Clunia, que sería, aproximadamente, igual hasta menos, lo que se tardó, que es lo que tardamos, en la autovía, si no tramificas, esa carretera, y la contratas, a mucha gente, y ellos cogen, los recursos nativos, los pagan bien pagados, y se ponen a hacerlo, entonces, la cosa es porque, los que hacen las carreteras, y los que hacen los acueductos, son mano de obra especializada, las carreteras, se hacen con máquinas, como habéis visto, carros, que basculan las gravas, la gente que tiene que colocarlas, topógrafos, etcétera, no sirve meter allí, una legión de soldados, que eso es otro de los mitos, no es el caso, no sirve, porque eso no tienen, no son operativos, en la construcción de una carretera, ni de ningún acueducto, había ingenieros militares, sí, había ingenieros civiles, sí, cada uno hacía sus cosas, los ingenieros militares, tenían mucho trabajo, también en sus guerras, y en sus campamentos, y esas cosas, no pueden estar a todo, y la documentación clásica, cuando se escarna bien, y se rebusca bien, te viene a decir esto, te viene a decir que, todas estas cosas, se contrataban, claro, que se contrataban, y se hacían en un breve plazo de tiempo, y si no había un ingeniero cercano, se traía de donde lo hubiese, hay cartas, que se intercambian Trajano y Plinio, Plinio, en ese momento, el joven naturalista, está en Oriente, y descubre que hay un lago, cerca de la costa, que cree que se puede drenar, hacia el mar, y sacar un enorme provecho, porque son tierras cultivables, es un lago de mucha extensión, y le manda una carta a Trajano, que es emperador, y amigo personal de Plinio, y le dice, tengo este problema, y quisiera que me mandases un topógrafo, para poder nivelar, a ver si esto se puede aprovechar, porque me parece una idea fantástica, y se conoce la contestación de Trajano, que le dice, busca allí un topógrafo, que hay muchos, un librator, un nivelador, que hay muchos, y que te resuelva el problema, y ya veremos a ver lo que hacemos con eso, es decir, esto estaba perfectamente distribuido, y organizado por el imperio, la magnitud del imperio romano, de la civilización, de la administración, de las obras que se hicieron, eso no se hace a lomos de asno, ojo, eso se hace, con un nivel absolutamente desconocido, para nosotros hoy en día, completamente desconocido, con una red de carreteras brutal, con unos transportes rapidísimos, si ves el capítulo, de las carreteras romanas, de ingeniería romana, te dicen que la noticia, de la muerte de Nerón, llegó desde Roma, hasta Clunia, en seis días, esos son casi 300 kilómetros al día, ¿quién hace esa velocidad? Pues un señor, con un carrito pequeño, rápido, una viga, que para eso se ensayaban en el circo, que eran uno de los, es como ahora la Formula 1, eran los prototipos saliendo allí, o el cursus público, es el correo imperial, a toda velocidad, para llevar, porque Galva, era el pretendiente de emperador, y además estaba condenado, y se iba a suicidar, y se salvó por los pelos, gracias a eso, y le llevó la noticia, en seis días, sin internet, y sin nada, o sea, a base de correr, y de cambiar los caballos, en las postas, la posta imperial, que tenían derecho, a cambiar los caballos, por otros de refresco, el jinete era mismo, seguramente durmió poco el jinete, y los caballos, los cambió muchas veces, pero llegó en seis días, son miles de kilómetros, 300 kilómetros diarios, entonces lo mandas a hacer un tío, ahí con un coche, y se cansa, ojo, pues lo hacían, ¿por qué? porque la red de carreteras, era brutal, impecable, magnífica, de una calidad extraordinaria, nunca nadie nos ha contado eso, al contrario, dice que el transporte marítimo, era más rápido, pues sí, tira un barco en Tarragona, a ver cuánto tarda, en llegar a Roma, en Tarragona, no en Clunia, ¿sabes? Muchas gracias Rubén, Novak, muchísimas gracias, nuestros amigos, desde Cataluña, y ahora nos vamos a ir, vamos a otra vez, a cruzar el Atlántico, Isaac, y nos vamos a ir a Buenos Aires, con nuestra amiga Clotilde Baravalle, adelante Clotilde, ahora el micro. Buenas noches a todos, brillante la conferencia, muchísimas gracias profesor, realmente es para preguntar cosas muy, muy serias, pero lo mío es pequeñito, ay, disculpenme, voy a cerrarle los perros que me tienen, es hora de comida acá, por eso es un problema, dos consultas muy pequeñas, una es, yo desde pequeña creía, me han dicho que los ladrillos romanos, habían durado por siglos, porque tenían una técnica de exprimirlos, a tal nivel que casi no quedan partículas de oxígeno adentro, y eso hacía que duraran miles de años, eso es por un lado, entonces quiero saber si realmente eso era así, si estos ladrillos se los, se les extraía todo lo posible del oxígeno, y la otra pregunta que me surgió, es de lo que usted estaba comentando, con respecto a esos enterramientos al costado de los canales, ya en los principios de la Edad Media, que me llamó la atención, porque digamos que en general uno pensaría, que como ella es etapa cristiana, en la iglesia se los podía enterrar gratuitamente, porque era la idea, y enterrarlos ahí al costado, quería saber si, podrían ser paganos, no importa, pero, ¿es un enterramiento propio, o estaban enterrando a gente que serían delincuentes, o en fin, si esos enterramientos se vieron propiamente como enterramientos? Y nada más, muchas gracias. Gracias a ti, bueno de nuevo te voy a decir mi suposición, porque de estas cosas no sabemos nada, ¿de acuerdo? Pero tengo que suponer, ya te tengo que contestar, te voy a decir no sé nada, y ya se acabó la respuesta. Efectivamente un ladrillo bien hecho dura mucho tiempo, y hasta uno mal hecho, el ladrillo es un artificio, una obra que dura muchísimo tiempo. Por cierto, se llamaba lateritio en latín, lateritio, fijaros, no ha cambiado nada, y en español es el único que ha conservado la palabra ladrillo, porque se dice brick en francés, en inglés, en no sé qué, el español ha conservado todo. Que si lo exprimían, pues no lo sé, desde luego hacía unos ladrillos de altísima calidad, y es probable que efectivamente la argamasa fuese de arcilla muy fina, muy bien mezclada, y luego muy bien cocida, más que el hecho de exprimirlo. Pero todo esto lo tengo que suponer, porque yo no estaba allí, y sobre todo que cada maestro tendría su librillo, y cada artesano, que también ponían los sellos a veces en su ladrillo, pues tendría una técnica, pero en general eran todos de excelente calidad, porque había muchísima competencia, y los malos no los compraban, no es como en otros momentos históricos, había tanta competencia que se compraba lo mejor, pasa lo mismo con la terra sigilata, la mejor, la más bonita, la más brillante, es la que más se vendía, y entonces eran los que tenían éxito. Y la otra pregunta que me has hecho de los enterramientos, eso es de un momento tardopagano, y principios del cristianismo, y eran particulares los que se enterraban, eran pobres, porque no tenían para pagarse una tumba, y sobre todo porque los cementerios del mundo romano estaban llenos, que estaban al lado de las calzadas, a los dos lados, estaban llenos, y ya se tenían que enterrar muy atrás, y eso costaba dinero, y como no tenían dónde enterrarse, porque además no podías enterrarte en la casa del vecino, ni en el huerto del vecino, pues se enterraban en lo que no era de nadie, es decir, en el terreno público, y es la primera época, en esa época no hay iglesias, ni enterramientos al lado de las iglesias, al principio del cristianismo es muy diferente a lo que conocemos del cristianismo de la Edad Media, de hecho uno de los fenómenos más concurrentes en ese momento es el ascetismo, los ermitaños, gente que se retira y que se entierran, claro, en la montaña, etcétera, y las comunidades medio proscritas o medio ocultas, entonces no existen enterramientos, ni iglesias allí plantadas en mitad de la ciudad, hasta bastante más tarde que el momento de esos enterramientos que yo os he puesto. Gracias Clotilde, muchísimas gracias y salud, sí, un abrazo a todos nuestros amigos desde Argentina y de Buenos Aires, y ahora nos vamos a ir pues con Ana Belén Calvo Mateo, adelante Ana Belén. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Perfectamente. Vale, gracias. Bueno, antes de ir a dar muchas gracias a los organizadores y por supuesto a Isabel Morero, muchísimas gracias, ha sido una noche maravillosa. Tengo otras preguntillas, ¿vale? La primera técnica sobre el tema de las tuberías. Ha hablado del macho y la hembra y mi pregunta es si aparte del encaje, utilizaban cualquier otra cosa para que fuese más firme la unión, ¿vale? Otra pregunta es sobre en qué nivel pondría usted la ingeniería griega y la romana y si copió, ¿qué copiaban? ¿qué copió? Y luego ya por curiosidad, como ha mencionado usted Bael o Claudia, que es lo primero que se encuentra uno cuando llega allí, es el famoso acueducto, ya por curiosidad, pues desde dónde podrían suministrar el agua a la ciudad, si ese no es el verdadero acueducto. Muchas gracias. A ver, recuérdame la primera, porque son muchas... Dime. Las tuberías, la unión de las tuberías. La tubería. Normalmente el macho y en bravo a tope ya hacía su función, pero sí que es cierto que echaban un poquito de cal, porque la cerámica no encaja siempre perfectamente. Entonces, con un nada, un morterito, un cal en polvo, eso quedaba ahí fraguado y sellaba bastante más. Eso sí que se ve en las tuberías cuando se... Voy a la tercera, porque la segunda me la vas a recordar luego. Lo de Baelo-Claudia. Lo de Baelo-Claudia hay un acueducto igual que el que está dentro, exactamente fuera, al otro lado de la carretera. Igual, la misma fábrica, igual de malo. Y ese probablemente, ese acueducto tardo-antiguo, vamos a llamarlo, o alto-medieval seguramente, ese acueducto trae el agua de unas fuentes, de un arroyo que se ve allí mismo relativamente cercano. ¿De dónde lo traía Baelo-Claudia? Pues igual del mismo sitio del manantial, o igual de otro lado, pero es que no se sabe nada, porque como se ha dado por bueno ese acueducto, nadie investiga otro, ¿me entiendes? Y seguramente tenían tres, o cuatro, o cinco, y serían de tubería. Y si te descuidas de madera, entonces no es fácil encontrarlo. Si alguien se pone, y deja allí el pellejo, una temporada, investigarlo, se encuentran. Se encuentran. Eso es lo que le pasó a este mozo, que os he dicho, de Extremadura, cuando él dijo que Proserpina no era la presa, se le echó encima absolutamente la arqueología del mundo entero. Usted está loco, no puede ser. Él dijo, bueno, pues voy a encontrar el acueducto, ¿de dónde viene? Y aguas arriba de la presa, el mismo acueducto de los Milagros, ha encontrado sesenta y tantos kilómetros, pero muchos no tienen nada, son plataformas siguiendo la curva de nivel que se encuentran por los sistemas de elevación LIDAR, examinándolos con un sistema de información geográfica, y se ven las plataformas, luego vas al terreno y está allí. Y ha encontrado sesenta y tantos kilómetros, ¿por qué no los había encontrado alguien antes? Porque nadie los había buscado, se conformaban con lo que había, la presa y el acueducto. Lo mismo pasa en Bailo, Claudia, que alguien esté allí una temporada buscando, verás cómo se encuentra, si no se busca, no se encuentra. Recuérdame la segunda pregunta. La comparativa de la ingeniería griega y la romana y la copia. Sí, es perfectamente heredada de la griega, sí, y la griega muchas veces de la anterior, de los egipcios, de los egipcios, sí, de hecho, copian prácticamente todo, pues este Tales de Mileto, por ejemplo, viajó a Egipto y aprendió muchísimo, luego fue uno de los grandes geometros, de los grandes sabios, y otros tantos, y sí, está todo copiado. Y en cuanto a carreteras, acueductos y todo esto, los griegos las hacían exactamente igual. El problema es que el reino griego, o las ciudades griegos, eran ciudades-estado, y lo que hicieron fue muy reducido, se hacían unos poquitos, había un acueducto de pisistrato, en el 500 y pico antes de Cristo, de tubería de cerámica, que todavía está allí en Atenas. Se puede ver. Los persas, que es un mundo más o menos coetáneo. Persépolis, que es una ciudad fundada por Darío I, tiene alcantarillado y tiene un acueducto hecho a base de galerías de cuniculus, que allí llaman canats, en esa parte del mundo, que viene de treinta y tantos kilómetros, y captan un acuífero y lo llevaban a Persépolis. Claro, todo eso ya se conocía. Los romanos en ese sentido inventaron muy poco. ¿Cuál es el mérito de los romanos? Pues que fueron el Big Bang, los tendieron a todo el Mediterráneo. Y aquí, en esta parte del mundo, que conocíamos por referencia que había gente civilizada, más o menos en aquel otro lado, pues claro, aquí tuvieron que vencer muy poco. La mayoría fueron convencidos. En una ciudad como Bílbilis, que os he enseñado, que la Bílbilis indígena no estaba ahí, estaba en un cerro al otro lado, enfrente, pues cuando hicieron allí la ciudad romana, es que no tenían que convencer a los indígenas. Yo quiero que mi chico estudie allí y que se bañe en la terna todos los días y que aprenda latín y que se corte el pelo y se ponga una toga. Pero es que estamos cagando en el monte. No te perdonad que hable así, pero es que es así. Y esos señores tienen letrinas y se bañan. Pues que no falta convencer a nadie. Es como si dentro de dos mil años se hacen arqueología en Europa. Y dicen, mira, vinieron los americanos, les pegaron y se obligaron a beber Coca-Cola. ¿Qué va? Y se vestían igual que ellos porque vinieron. No, nos han convencido. Nos lo han metido por la televisión y queremos vivir como ellos y hacer lo mismo que ellos y todo. Es lo mismo. El mundo romano es exactamente... Las civilizaciones convencen y vencen muy poco. Hubo muy pocas batallas, menos de las que parece. Muchas gracias, Ana Belén. Recuérdame, abre el micro y recuérdanos desde dónde nos llamas, Ana Belén. Desde Loja, Granada. Muchísimas gracias, Ana Belén. Por supuesto. Buenas noches. Buenas noches.